¿Sabe qué? Ese señor ya no tiene conciencia, porque años y años se ha abandonado, completamente se ha olvidado de nosotros. Y ya ha venido pues ahora, últimamente, que yo veo que los descapacitados ha salido una nueva ley, que lo están apoyando, entonces yo me he visto obligada a hacer también gestiones para él, para que su papá le alcance con algo. Porque no es posible, señor, en ningún sitio del mundo, de que una sola madre y enferma, todavía como me encuentro yo, en muchos aspectos, tanto físico y también mentalmente, que estoy actualmente con tratamiento, y sobre todo por ese caso, que él mismo es el responsable. Todo eso se quedó en nada, pero hoy día quiero que ruego a los jueces, ¿no?, que acabe nuestra provincia, que tenga un poco más de cautela en este caso de mi hijo, Manuelito, que él no puede estar rodando por todo Guaral, por todo Lima, como si no tuviera, como tuviera el padre muerto, y a todo el pueblo de Guaral. ¿Cómo se llama el papá de Manuelito, señora? Este, el papá se llama José Luis Falcón Pinazo. Vamos a su familia, que tiene hermanas, hermanos, que tampoco no le orienta a ese señor, y vamos a esa señora también, que ahora tiene su nuevo compromiso, vive en Felices, y completamente abandonado, Manuel. El papá de Manuelito, ¿por qué no le quiere brindar el apoyo? Ah, él dice que ya tiene muchos años, ya es mayor, él es, dice que Manuel es mayor, y además él ya es de la tercera edad, que ya no puede trabajar, y además dice que tiene una hija enferma, que tiene que ver por su hija, y dice que nosotros tenemos un piosco acá en el Mercado Modelo, pero no es, en verdad, yo tengo un piosco ahí, pero es mío. Yo lo he comprado con mi trabajo, porque he trabajado duramente con la fruta, en el negocio de la fruta, y eso solamente tiene de nombre a mi hijo Manuel, porque yo le, él siempre quiso también trabajar, no le he apoyado, y él dice que nosotros vivimos de eso, y que eso nos renta un buen dinero, y vivimos de eso, no señor, está mal localizado ese sitio donde me ha quedado por suerte a mí, y no entra ni una persona a ese sitio, y está al fondo, y eso es mentira lo que él argumenta. ¿Alguna vez su papá de Manuelito le brindó la ayuda desde que nació él? Bueno, cuando nació, sí señor, hasta los cinco años, después de los cinco años, ese señor ya no ha querido acordarse absolutamente en nada, en nada. Ahora vemos que Manuelito padece de una enfermedad, ¿no? Sí, y su enfermedad va avanzando, ya él no puede completamente valerse por él solo. Antes si quiere, este, caminaba, iba de la calle de un sitio a otro, vendiendo su golosina, no, pero ahora no, porque ya le duele su rodilla, le duele el pecho, siente calambres en los brazos, y así también sufre de acá de asma, en invierno le da el asma. Sí, y el asma viene desde cuando él nació casi, ¿no? ¿Qué por qué la denuncia ya en la autoridad? ¿Qué le han manifestado a la autoridad? Sí, en las autoridades me han dicho, pues, que eso va a tener un proceso, ¿no? Ya que él, él no quiere, no quiere ayudar, este, incluso lo que quiere dar son cien soles miserables, cien soles mensuales. ¿Quién vive con cien soles mensuales hoy en día, señor? Nadie. Prácticamente serían tres soles diarios, ¿ah? No da casa, no da nada, pues, alimento, ropa, zapatos, absolutamente nada. A propósito, este es el llamado del pequeño Manuelito a su padre, le solicita que cumpla con su deber. Yo tengo un problema, él me ha dicho con mi padre, yo como quisiera que él, que él me apoye, siempre soy pequeñito, pero yo también soy discapacitado de acá de la provincia de Boral, en uno, él siempre se me ha negado a mí, muchas cosas, yo recuerdo muchas cosas, cuántas veces, él mismo me ha mandado a mí, cuando trabajaba en discotecas, mandaba a sus amigos, para que me quitaran mi cigarro. Yo no sabía que le decía, joven, usted por qué viene acá a pedirme cigarro, no, porque me va a pagar, no, porque me va a pagar. Pero yo, me reclamé, nunca más, me reclamé, me agraba a cocacho, recuerdo yo también, y le pido ya, que yo con él, señora, me mandaban a vender caramelitos, me hacían, este, hacían bailar en la calle, puesta en peña. ¿Y ese dinero qué? Mira, mira, hermano. ¿Y ese dinero qué no tomaba? Mira, yo nunca, yo, yo tengo medicidades, cuando tomaba una gachucita, algo, me pegaba, no sé qué había mi cuentecita, yo le decía, espérate, cuenca mi mamá, para que ella te pague, mi mamá, iba a visitarme, mi papá, me recibe la bonita, mi mamá, la agarraba, la agarraba a golpe, le pegaba. Yo tengo, tengo mi gemelito, ya falleció, mi madre hasta mismo lo mató, mi hermano, yo quisiera que todo, que todo es moral, todos mis amigos barraneros, amigos que me quieren, se me rebelan, que me hagan justicia, tu padre. Ahora tú estás enfermo, te encuentras enfermo tú. Yo me siento enfermo, hermano, yo no puedo caminar, tranquilo, yo como antes, yo siempre en mi vida he sido, trece mototaxe, pero yo sigo, pues, te hace un poco difícil ya movilizarte, ¿no? No me permite, hermano, yo no puedo ni subir siquiera en la escalera. Ah, señor, él tiene derecho, yo soy pequeño, él dice que es mentiroso, dice que tiene, tiene 43 años y no puede trabajar. Cabe, mire, la de mi mamita, ella tiene 64 y es que ha de curar. Caja, carga, cajones, lleva arriba a vender de sus frutas.